Buenas tardes, buenos días. Entramos a la página de HIS Tool. Ingresamos a la intranet. En la intranet colocamos el usuario de cualquier docente. Puede ser con su DNI. Y hacemos un control de asistencia manual en el caso de que todavía no tengan ningún dispositivo para ingresar asistencia. Por ejemplo, haremos una corrección de la asistencia del día miércoles del primero de... o el segundo de mayo. Hacemos un clic. Actualmente todos están en falta. Podemos colocar grabó, presente, 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 para que todos los estudiantes tengan su asistencia completa. Ahora, si alguna llegó tarde, también se le coloca tarde, presente, presente, presente. y subimos arriba y le damos en guardar. Guardar cambios. Este es en el turno de la mañana o en el turno de la tarde. Turno de la mañana, guardar. guardar. Y ya está, el día 2. El mismo día 2, en el turno de la tarde, también hacemos... guardamos y el único tarde cambiamos el estado. Esto es para... corregir, ¿no? las faltas, tardanzas que se hagan durante todo el mes de mayo. Otra vez está abrigo. Ya está. Como podemos ver, aquí ya se han corregido. Están como presentes. Está con T, si es una tardanza. Y así sucesivamente. Esto se puede corregir de todas las secciones. De hoy día, por ejemplo, del día 27. Colocamos presente, 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 presente a los que estén presentes. Y vamos llamando a la asistencia de esta manera. Y guardamos cambios. Inmediatamente se corregirá y en el turno de la tarde cambiamos el turno aquí y guardamos también. Todos son corregibles. El primero, donde dice la primera P siempre es el turno de la mañana y la segunda P es el turno de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.